Cuando yo era feliz Tu presencia yo sentía Cándalos de la marina Mirándote todos los días Pero te devuelvo un corazón Arrepentido por lo que ha hecho Quiero volver Señor a tus ríos Volver lleno a tus ríos Me levantas, me espacias Me enseñas, me inspiras Ven y arde otra vez en mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo ya no Yo ya no We're going to hit that ball Everybody and love the God tonight ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!